Apagá esta verga, me bajó la resolución boludo Que pija Pensé que ya lo habían corregido a eso, que asco que me da No Lo quisieras Ya está cayendo uno, cayendo para acá, para la caja O acá Ay, ¿no llegamos? No, no llegamos, joder Busca esa caja, vos Si, si, pero acá hay balas y cosas, me lootearon acá Tengo bastante listo con él, creo que ya llegamos O no ¿Cómo es un loot ahí? ¿Sabes? A ver dónde tenemos para comprar Estamos acá, por ejemplo Enemy UAV, por aquí No puede morirte, dale Enemy UAV, por aquí Porque protestás inmediatamente, aceptás boludo No, 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 ahí se limpia Si, pero es uno solo Bien nada, bien nada Bueno Es el que cayó ¿Cómo sabés que es el que cayó? Porque es el que cayó No, hay otro allá adentro Ahí está allá adentro, ahí está allá adentro Ahí está allá adentro, ahí está allá adentro Le pegué Ojo está ahí Una vueltita Yo no tengo ni una placa para ponerme, que verde No, 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 no Ahí está allá, vamos a caerle Ahí está allá Qué asqueroso Oh mira, qué rico No lo veo Ah, fuck Me caí ahora Quieres que estoy pensando No, no creo No, ahí está entiendo Por acá No se donde estamos Vamos a la cajita Voy a pegar Bueno, tenemos el drop ahí Hacemos el drop, si, podemos venir Enemíes UAV, por aquí Me gustaría ghostearme No estaría disfrutando No estaría disfrutando Vamos por acá afuera Vamos ahí Uh, un sniper Ah Estás tirando Escudo Uy, hay otro 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 Ah, me regale ellos Me puse a tirarle con Me puse a tirarle con Con un armita de mierda Concha la madre, boludo Que pija Nos estaban respirando esos dos igual Se que nos vieron a mover, ¿no? Capaz que eran esos dos mismo Puede ser, si Me hubiera sacado El escudo azul, boludo No puedo ser tan desgraciado Jajaja Chaval Me invitaste una cita en el barco Y ni me lo mostraste todavía, oh Jajaja, vamos a ver ¿Y si no puedo...? ¿Qué? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no ¡Suscríbete al canal! 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 Venga anda a cagar la concha, ahora si no lo tengo No tengo su revivador Pidieron, pidieron caja Mirá estoy tirado Si, me voy Uy van a sacar un Franco ¿Le caemos de una o nos vamos a la mierda? Dale ¿Le caemos o le caemos? Va yo me tengo cover Da un y a uno Ahí adentro ¿Dónde? ¿Quieres tu fuego? Tiene Franco Pará, recargando ¿Lo grullamos? Hay uno que está caído adentro Ahí, atrás de la caja Atrás de la caja No, venía y se fue en el helicóptero El otro Por cagón Jajaja, gracias por el Franco Gracias por el Franco Donde caímos nosotros Hay tiros muy cerca Si, para mi van a empezar a venir para acá Así que vamos a la mierda Ahora, ahí se termina el mapa Si Vamos a... Si Ah, necesito placa Yo también Vamos a comprar Si, estaría bueno que compráramos Ah, ahí atrás estaba el coso, bludo Que giles que somos No, no Está cerrando Está cerrando Estamos afuera, no? Deja Enemies, UAV Enemies Adentro Jeje Ch*** Nos daba placa y una caja Si, no, no, no No, no Compramos cajas Después la placa las agarramos, ya fue. Uy, está looteado. Escucho caja yo. Puedes decir que estoy arriba. Toma la taggy, Uy. Tengo una caja de caja de caja de caja de caja de caja. No, no. No, no, no. Hay que ver lo que pasa. ¿Dónde está el bi, boludo? ¿Desapareció? Ah, no, claro, el bi está al lado. Qué fija. Espera, espera, toma. Dividí la plata entonces hasta llegar ahí, boludo. Capaz tiene un lobo. Tiene un lobo, está ahí pegado. No. Ojo, había tiros ahí cerca de donde cayó el drop. Ahí no. Hay una caja acá dentro. Todo parece indicar eso, sí. ¿Me salió con el drop? No. No. ¿Fuiste vos a la puerta? Sí. Me cagué, me cagué. Está esto acá, ahí va la de Franco. Un gran caribe aquí. Estoy dentro de la casita acá. Pa, acá se la dieron, rico. Extra letras aquí. ¿Vamos a ese drop o para cuál estamos? Sí. Estoy chequeando lo que pasa, a ver si va bien este pedo. No, dale. Acá se la dieron, rico, rico. Acá también se la dieron, rico, rico. Ahora. Ahora. Bien. Vamos al bye. Vale. ¡Gente! Downed. Nice. ¿Y el otro? Escucho brazos. Lo tengo, a tu derecha. Pronto. Team wipe. No te cagás. Ay, mira el Franco que dijo el... ¿Qué era el tuyo? No, pero un Franco. Ay, zona, zona, zona. Corre, 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 corre. Vos pará, pero vamos a comprar la... Comprá, comprá, pero corré rápido. Plates. No la tires acá. Dale, te come boludo. No, no, no tengo, no tengo caja boludo. No, no, no me daba para la caja. No, para acá, sí. Ahora después la comprame. No, la caja de plates, quiero decir. Ah, ¿cómo no te das? Tenía 6.000 boludo. Eh, no sé qué dice entonces. Eso es un banco. Tengo igual tres para darte. Corría ahora ya, eh. Chequeo que no venga nadie. Te dame, te dame una. No, 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 una, una, una. ¿Vas a las tres, boludo? Pero qué. ¿Dónde vamos? Hay un lado donde no te caen a tiros. Arriba, hijo de puta. Ahora me estoy poniendo cosas. Al lado. No, me bugeé, boludo. ¿Dónde? No lo veo. Ahí lo viste. Ahí lo viste. Creo que corre porque me muero. Suca, downer. Downer, 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 downer. Nooo. No, tranquilo. Tengo que hacer el video ahí. Córrenos. Bajate los dos. Ah, casi lo bajo vuelta. No, no, no. No, no. Si, si, si. Tranqui, tranqui, tranqui. Yo vengo a te tirando. No, qué manco que soy, bo. No, me voy. Círculo, dale, zona, 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 zona. Están a ser las del 30, están a esperar. ¿Llegás? Llegué a cubrirme acá, pero... Me parece que no iba a llegar a salvarme. No sé cómo pasar, boludo. Lo que comimos, pobrecito. Están bien arriba. Se cayó uno y se mató, boludo. Ah, tiene que ser Revive. Qué mala liga. Dale, 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 dale. Dale ahí, que lo encontrá. Qué rico. Downy es otro. No, Downy es otro. Ah, se murieron todos. Por giles. Se murió con la zona el manco. Bienvenido al gulag. Si sobrevives, ganas tu libertad. Ay, no vamos a encontrar el gulag, boludo. Vamos para ahí. Doblemente sabroso. Tengo un guerrero. Estén preparados para luchar. Un perro. Qué rico pelotudo. Puedes darme un saludo Ah, porque yo llegué en el auto Está yendo para el mismo lugar ¡De mío! ¡Ay, boludo! En el último segundo ahorita se está caído ¡Ja, ja, ja, ja! La jugué, ya está Así me ven menos Están se fueron los del auto, se fueron a la mierda Están yendo hacia vos los del auto Están paseando, no sé qué está Es que es poco, era igual ¡Se es cagón! Para el otro lado tiene que ir uno Sí, yo estoy mirando uno ¡Ahí pensé que era uno, boludo! ¡A lo hombre! ¡No! Ahí va alguien bajando Yo no sé dónde Ojo donde el auto ¿Qué anda haciendo ese auto, boludo? Está cagando, boludo Mientras no te pase por arriba está todo legal ¡No! ¡Opa! ¡Los ha looteado! ¿Opa, esto qué es? Bueno, para ir, tomo bala Ya tengo para comprarte vos, marcame un bye ¡Va! ¡Va! Está peleado Al atrás no llego, ¿no? Ya se está comiendo la zona, la concha mi madre No, no se está moviendo al sano, sí Ah, sí, se está moviendo, sí Ah, la única me queda Pásame, de ahí no me va a llegar seguro Ese, como acá, en el medio No, no, ese menos Agarra el tren y el otro tiene el tren Terminá, terminá la cuesta, boludo, ¿ya fue? La cuesta Eh, pega el peo, ¿no? Ahí pega el peo, terminá la cuesta ¡Oh! ¡Qué loooo! ¡Oh, qué regalo! ¡Oh, mira! ¡Lo revivieron a alguien ahí! ¡No, le da a la puerta, eh! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Un telequito! ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Se me hunde la canoa? ¿Es un maya ahí? ¡Ah, se ha peleado! ¡Un maya acá! ¡Ah! ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Ah, me gusta el segundo No, morí igual, pero... No importa Te dejé marcado el segundo ahí Ah, cero cobertura él acá No, no, me dejó guapa No, no, me dejó guapa No, no, me dejó guapa ¿Viste? ¡Qué rica! No, ¿con qué arma me quede, boludo? ¡Oh! ¿Qué pasa? Tiene eso para dispararle ¡Ja, ja, ja! No, y aparte quemé todo, boludo Retirarlo ¡Ja, ja, ja! ¡Rajemos! ¿Vale? ¿Estás chujoso? ¿No tenés jugado aquí? ¿Es que hay? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡A correr como una nena! Vamos a tirar blanca, mirá La raca se rinde Quiero llegar acá abajo, por lo menos si me ven menos Bien de cagado Oh, fuck, hay gente arriba de la montaña Hay un camión pasando por ahí arriba Le tiraron con algo, no? Estoy izquierda Escucho pasos, estoy izquierda No es que soy una verga, que pija que soy Que pija que soy Me regalé el perro Baila el perro Buah, que horrible, todo eso para quedar 20 Vos, que está alzarpado la multija, boludo Dejate de joradar Imposible Chup, chup Hooked on the feeling I'm high on believing Bah, chup, chup Llegué el perro Sabemos que hay gente que tiene un hombro Deja de la luna 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 ¿Estoy yo solo en cola entonces? No Yo estoy adentro del... Ah, podes poner back to main menu, mirá, no sabía Ah, se me está rompiendo todo igual, eh ¿Qué le pasó? Estupongo que podría estar por andar, no sé Mira, mijo No 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 ¡No en favor! ¿Arriba? Arriba tenes uno, yo me tiré para abajo Me cago a tiro, boludo Me saco todo Al de abajo lo tengo Ah, justo el apuntó el pudo Ya lo da, boludo Ni que vamos a llevar cuesta para caer ahí Daño Hasta lejos Ah, que planchas que son Toda la mil No tengo atrás el culo rojo ¿Están tirando a vos? Igual es muy malo No se vio a nadie, ¿no? Creo que va para ahí, mire Salvo que se haya caído tanto Disparando que Igual creo que tampoco Tampoco llevo, pues ¿Quieres caer acá en la estación? No, no, llevo, 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 llevo Llego, vamos para acá ahí, no vale Se dedican a atrás nuestro Pero lo está, nosotros quedamos más alta Así que vamos a borrarnos primero Ahí le acantó Tengo una escopeta de mierda No, lo tengo acá Listo, 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 listo Mira el otro Se mató La mierda Mierda Va a venir a pegar la piña La caga Juego de mierda La piña Que podrío Ah, un granete lancha, es rico Cómo cayó en arriba los hijoputa de huevos No sé cómo le invocó la ventana, boludo Todo el puto día jugando Skills ¿Qué haces, Juancho? Todo bien ¿Vanzó? No, la estación No tengo tanta arma igual, tío Nada que ver Para otro lado tengo que ir Yo no tengo nada, boludo Tengo cero cosas Toma, toma, toma No, no importa No, no voy a usar la escopeta Pa, como la pina, no tengo ni idea Tienes para romper los huevos en un ratito Ya me estoy yendo a dormir ¿Por qué? Juego, estoy hecho pija Cagón Deja de jugar al video Agarra la caja Juego un loto al video Pero te he hecho pija por el trabajo, boludo Ah, tal, tal la otra Y vos no había empezado el video Sí O yo lo dejaste también Ay, franquita la mía, ¿ves? No hay que ver con esto La pija ¿Qué te empezaste? Tengo una... Barbar box Me hice un personaje eso de Season Pa, qué rica como ligamos, boludo Estaban todos los rayos acá Ah, no Yo no me hice Season porque tenía que seguir los personajes Me servían las armaduras y eso ¿Qué carajos es esto, boludo? ¿Tienes placa? Una pistola toda, toda tunida, una tengo No le voy a poner Gracias No sabemos donde vamos Eh, pará Pará, pará, pará Eh, vamos a las A las casuchas, a la mansión Ah, dale No, dale Está luteado Hay gente allá Uy, carajo, que mierda ¿Vamos o no? Ah, hay gente acá abajo Vamos a darle ¿Listiraste? Si No, me quedé sin bala, boludo Me quedé sin bala, la concha, mi madre Hay otro más, atrás de él Atrás de un muro, atrás de un muro está No, qué p***o ¿Quién me mató? ¿De dónde me mató? Ay, mirá dónde estaba el solete, boludo Me mató un muro No, el atrás del muro lo baje Me mató el que te... El que estaba en la calle Qué mala liga Qué mala liga ¿Puedes ganar esta lucha Y vuelvo a la frente Si perdon, te se terminas Tu se terminas, guerras Ahora, le voy a la chile ¿Puedes ganar esta lucha? Algo No, 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 no No... No, no, no Me la dio el solete Sí, tiraron a nada, dale la concha de tu madre Andan muy dulces vos, yo no puedo jugar más de este juego Están demasiado OP los tipos Es que, tener las dos cosas, que están recontra OP de la costumbre ya y todo Y los cheats O caí de todo en ese juego Caí ahí, la caja está lleno de gente, no pa' ahí Está lleno de casa, quiero decir No, pero no, no Por lo que he visto, no hay tanto cheats tipo No, no he visto cheats tipo de headshot y eso que apentó en la cabeza Pero si hay de que sepan dónde estás y eso Vende un drone ahí, lo ve No, un helicóptero Jaja No sé qué hacer si vacunarme o no vacunarme, la concha de la madre Nooo, sale mal Nooo, sale mal Jajaja No sé si es difícil o no No sé, creo que fue un arma Jaja, mal Jaja, montaj Jajaja No, en Eagles Cualquillo que diseño esa mierda, ah Dale... nos vemos Nos vemos, mañana si ya sale algo Mañana qué? Ha, mañana, la estoy Otra vez caíotas de la espija Jaja, jajaja Pero, no entiendo por dónde entrar getting dropped A ver si la semana que viene o el fin de que viene hacemos una comella Sacamos los cuatro cumpleaños juntos Ah, si tienes COVID, estás loco Yo no tengo COVID, es mongólico No sé dónde se sube vos, me perdí Por el murito capaz Llegás a subirte al murito Ah, claro, bajero o sea Ojo, cayó uno boludo No Sí, pero no sé dónde Viene por la lupa capaz el solete Sí, capaz de sí Dije lo del ojalá tuviese COVID porque ahora me sacaron el aire acondicionado, papi Oh, están tirando arriba Ah, está en el techo boludo ¿Cómo no? No, me parece que viste cualquier cosa Ah, yo vi unos balazos ahí Bueno No, me quemo el pedo Oh, la verdad estoy perdido como... Viá agarró la lupa, viste? Joder, p***, saca arriba así Pero la agarró y cuando cayó me parecí Tirale el Cluster Stryker en la cabeza y ya está. Ya se debería haber ido el culo de rato. Está rompiendo virus por acá, pero no sé dónde. No, no escuché los virus. ¡Apa! ¡Genial! ¡Oh! ¡Bien dada, laca! ¡Flash, tira! ¡Oh! ¡La gente mira qué cerdo, en serio! ¡Es nada! ¡Es nada! ¡Le encanta hacer esto! ¡Pah! ¡Estaba equipado de las pelotas, boludo! ¡Pah! ¡No tengo balas de esto! ¡Pah! ¡No! ¡Mira la mina que tiene! ¡Placa! ¡Placa, laca! ¡Si! ¡Es una pija la mina esa! ¡Placa, laca! ¿Qué? ¡Placa! ¡Oh! ¡No sé qué mierda agarrar, boludo! O sea, voy a seguir luteando y... El drop, el drop. Si, pero puedo hacer plata ahí. A mí que regalo, soy un regalo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Decías! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Están zarpados los muñequitos, che. ¡Veo palau! Dale. Lickons herpes en un runción. Tres, con evidence, anillo, en un rato. Tres, meон ejemplo. ¡Madre la�unente! Sí, poison, en un núcle, tienes maken... En el aire certainly mecole, ¡ whatever el lato para meterlo check yering y ejercicio está trayendo aeguer un arcoito. Tres... Unants traits. Uneno int CS1. No puedo tocar nada, no se que paso Wait to the stop Motherfucker Bueno, entro Entro Bueno, entro 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 ¡Suscríbete! 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 Ahora sí, de pronto. 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 Bueno, vamos a morir de vuelta. Vamos para ahí. Opa, me caemos acá nomás. Military base, tomamos bomba. No, vamos tranquilos. En la guardia, no sé. Dale, military. Vamos para acá. Vamos a buscar un arma primero. Sí, 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 sí. Igual no sabía ni se va a agarrarlo. Bueno, no agarramos. Vamos para acá. Vamos para acá. Vamos a caerle, de una. Dale. Vamos a tener un arma que tiene un poco más de lejos igual, pero no. ¿Dónde cayó? En la military cayó gente, ¿no? Si, seguro que tiene que haber caído gente con nosotros. Está en la casita de mierda esa, vamos a darle. Recon activated, n****. ¿Solo yo? No. Fíjate para arriba. Allá, mira. ¿Quieres caerle? Ah, yo le estoy cayendo, te loco, mira. En el medio de la nave, tipo. Pará, pará, cabeza, que estoy lejos. Tranqui, estoy curioso. S, G, K, K, Master. Vamos a ver qué tan master es. Ah, ya está en la casita de esas, va a estar luteando de todo el hijo de puta. Vamos. Vamos a apurarnos. No, agarró un mentira que agarró el coso. Ay, qué cagón que es, boludo. Qué larva asquerosa, boludo. No, qué larva asquerosa. Se fue a la mierda. Está allá, mira. Me puedo agarrar igual. Sí, dale, dale. Le quemo, le quemo. Creo que ni si doy cuenta, agarró la moto de casualidad nomás. Así que terrible, PT. No, eso no. No, eso no. Yo tengo una armita de mierda nomás. Con pocas balas. Yo tengo una SMG, si te sirve. No, es lo que tengo. Acá está roto. Surfe. No sé dónde está lo que va a salir, hijo de puta. Arriba. César. Doubled. Bien, qué rico. Dale, dale, dale. Contrable. Caigo con todo. Tira un clúster. Guarda. Te quedo, lo mataste. Acá. Qué rico. Pará porque... Ay, está atrás. No, somos una verga, boludo. Qué pija que somos, boludo. Somos una verga. A parte, nos movimos para sus miren, boludo. Que, boludo. Dios me libe. Mira, voy, voy. El 2 se lo matan ya. Oh, el 2 se lo matan. ¿Eh? Por lo menos se lo matan. No, no, qué desastre. No lo has hecho aquí Estás arriba, soldado ¡Vámonos a esta mierda! Salgo Dale arriba No me acuerdo donde estaban Vos sabés El azul marcado estaban Ah, lo estás viendo Si, azul era ¿Salís vos? No Ni me puso todavía Recién me mandó el hijo de puta Con unas cargas Que plancha No, me mató que chpár, ¿verdad? ¿Cáñones que roban? ¿Cáñones que roban? ¿Vas a cañones, que roban? ¡Cáñones que roban! ¿Que cañones que roban? ¿Que saca chishe? no no si el cabo en ello Tengo que sospechar en el taxi 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 Estoy lleno de caja Tengo que ser Tengo que ser Triste eso. Corre lo más derecho que pueda. La gente está allá abajo pero ni la mires. Me está quemando el horto. Ni la mires a la gente abajo. Terminó pasando. No hay más para la derecha o no pasa nada. No hay más para la derecha o no pasa nada. Qué tristeza. Qué triste. Bueno, listo. Momento de irse a la cucho. Si, porque... Tendría que desinstalar el lastimoso yo. Ay, lo agarró la persona este otro también. Se va a morir. Pensaba que podríamos armar con tan poco. Se murió. No, no debes. Se lo hacían de irse a la cuchática. ¿Suscríbete al motor? No debes. Si. Sí. ¿Qué es lo que está pasando?